Ante el atentado que fue víctima el comerciante José Abuchaibe, lamentamos mucho este hecho y la verdad que ya se están haciendo todo el tipo de investigaciones e indagaciones frente al origen de por qué se produjo esta acción criminal. Esta mañana casualmente estuve visitándolo en la clínica Médicos Limitada y parece que tiene algunos signos de recuperación. Fueron seis impactos que recibió por parte del sicario, que fue después dado de baja por la policía y fue capturado otra persona dentro de ese mismo hecho. Y lo que consideramos es que se ha descompuesto mucho la seguridad de la ciudad de Valledupar. Lo que aspiramos es que también nosotros como gobernador hacer nuestro aporte, nuestro acompañamiento a la fuerza pública, a la autoridad local, para que podamos establecer algunos planes de choque y de contingencia para mejorar la seguridad en esta ciudad. Afortunadamente la policía reaccionó, pero el llamado también es a las autoridades, a la policía, a los militares, a que esto no siga sucediendo. El índice de la percepción de inseguridad en la ciudad sigue creciendo. Hoy lo que creemos es que necesitamos mano dura, necesitamos hacer un frente, todos los actores que se conviertan en defensores de la comunidad, en voceros de la comunidad, para hacer una sola mesa de trabajo, una sola alianza, comunidad y autoridad. Dios hoy no tiene la fortaleza de tenerlo vivo y estamos orando mucho por su salud y que estos casos que están pasando en el municipio, en el departamento, se acaben. Estamos exigiendo al gobierno nacional que necesitamos un pie de fuerza más fuerte en el departamento. Tenemos alrededor de 449 policías y sabemos que no nos da para cubrir esta necesidad de inseguridad que hoy tenemos, como es el robo de ganado, asesinato, atraco, toda esta ola de violencia que se está presentando en el departamento del Cesar.